Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Me levantaré y adoraré al Señor que reina por los siglos. Al Señor que reina por los siglos. Amén. Amén.